Y ella mandó a dos hombres, a su marido y a un señor llamado Pingüino. El señor se me pegó por detrás y me dio un botellazo en la cabeza que todavía tengo aquí, el sitio en el asunto. Cuando yo veo esto, yo me corteo y obviamente yo tengo que defenderme porque no me voy a dejar matar. Yo también le agredí a él con una botella en la cabeza, no sé si habrá tenido daños o no, porque no lo volví a ver. Entonces, cuando ella vio que yo le pegué al señor, ella vino de allá para acá porque eso era lo que ella estaba esperando. Ella lo mandó a él como para que yo cayera, para ella hacer como que dice lo que ella quería hacer. ¿Usted me entiende? Cuando el marido de ella vio que yo me fui encima de ella y ella se mandó corriendo y el marido de ella vino con un machete para encima de mí. Como quien dice a matarme porque yo estaba de espalda, yo no lo estaba viendo, sino es por los chicos que se meten a defenderme y a desarmarlos. Yo no la estuviera contando el día de hoy. ¿Dónde fue eso? Anoche, en el Caimundo. ¿Por qué vino ese problema? Es que no se sabe por qué es el problema. ¿Ustedes han tenido discusión, problemas? No, nunca. ¿Antonio? ¿Entonces el muchacho es el esposo de la FIFA? Sí, él es el marido de ella. ¿Cómo le llaman a ellos? A ella le llaman el metro, ese es Vapor, Canjeriña Escritura. ¿Ese quedó con ese resentimiento? Posiblemente. O intentará defenderla, tal vez vio que ella se mandó corriendo y pensó que ella estaba herida o algo, porque yo le gané dos o tres botellas allá detrás también. ¿Y la comunidad cómo ha hecho con esta situación? Todo el mundo estaba ahí. Hay muchísimos testigos que estaban ahí, testigos presenciales. ¿Quiénes las imágenes? ¿De quiénes son los autores? Eh, no, ahora mismo no lo sé. ¿A quién te responsabilizas de cualquier cosa que te pase a ti? Al marido de ella. ¿Cómo le llaman a ella? Bueno, ¿qué le llaman? Dani. ¿Tú me dices? ¿José? Eh, Félix José, o algo así. ¿Y a ella? Y a ella también, por cualquier cosa que a mí me pase, porque ya ellos intentaron, a no sé, como que él dice, asesinarme. ¿Cómo le dicen a ella? A ella le dicen en el metro. Ella se llama Canger y Justin Torres. ¿Entonces tú venido del cuartel? Sí, a ponerla de ella por eso mismo, para que se haga eco, porque yo no tengo ningún tipo de problema con ella. Y que si ahí, el día de mañana me va a pasar cualquier cosa, yo no hago el resultado de ellos tres. Yo fueron lo que me agredieron a mí. ¿Entonces tú fuiste agredida en la cabeza? Sí. ¿Dónde te encontrabas? En el canal, bebiendo. ¿Es un negocio? En el colmado de la matica, sí. Yo estaba en un colmado bebiendo, y ella estaba en el otro colmado del frente, para que usted vea así, así. Ella vino de allá para acá. Después que el chico, ella me mandó a darme el botellazo, ella vino de allá para acá, como quiero decir, para terminar. Entonces yo también tenía que defenderme. ¡Gracias!